¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Cómo se equivocan? Bien, Federico, ¿cómo se equivocan? Estudien las letras. Estoy emocionada porque yo no pensé que iba a venir tan rápido. Porque no fue a ningún programa, para que sepan, exclusiva de Totalmente. Bien, bien, si ya la vieron, no se hagan los tontos. La más grande, la número uno, la más simpática, la que se metió en el corazón de todos los argentinos. ¡La reina! ¡La reina de la salsa, Celia Cruz! ¡Venga conmigo! ¡Anda! No sabes andar con esos tacones. Y ponerme... Pueden prestar los mismos. Ponerme trastabillo. Pasa que es difícil acostumbrarse. Es difícil. Yo siempre le di a las zapatillas y al mocasín. Sí, sí. ¿Cómo te cambiaste de peluca, guacha? Bueno, pero si me hubieras puesto un fax y me hubieras dicho que viniera con ella, me la ponía. No, te vi el otro día un ratito en Susana. Sí. Estabas barro, unos pelos amarillos, negros, no sé. Lindo, sí. Pero yo pensé que como el que no cambia se está... Como que la tintura te cayó para el lado del tomate. Mi amor, bueno, ¿cómo anda la cocina? ¿Eh? Son la reina de la salsa, siempre batiendo, dándole a... Mira, la cocina anda muy bien, pero yo soy reina de la salsa cantada, no salsa cocinada. Producción. Me anotan todo mal para... Para echarte a perder el programa. Bueno, pero sabemos que pusiste una parrillada, ¿eh? Y siempre protestando con esa maldita costilla. Por eso puse la parrillada. Porque las costillas se me queman. Cantaste en la película de Susana. ¿Qué te parece? Ella hizo la letra, ¿es cierto? No me dijo. Por eso me dijeron que no. Yo sé que lo hicimos en Miami y él no se... y ella no quiso. Lo bueno que no cantó Susana. No quiso, no quiso. Yo la invité, pero no quiso. ¡No, vos sos la reina! Me decía, vos sos la reina y tú. No, eso para disimular. Le dijo, no quiso, porque da asco cantar. Ay, chico, mirá que lo quiero mucho a Susana. Yo también, yo también siempre invito al sketch. ¿Sí? ¿Tengo mensajes? Mirá, ella es cubana también. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Mentira, en el grito yo le digo cubana. Sí, pero cuando me dijo, hola. Hola. Qué así, loca, qué así, hoy me da que un cubano va a hablar. Bueno, tenemos Celia. Me enteré que estabas en la Argentina y quería que recibas el saludo del rey de la salsa, firma Carlos Arguiñano. Saludo, caba. Otro mensaje, Celia. Quería que sepa que la respeto, pero todo el mundo no puede estar contento. Por ejemplo, a mí la salsa me revienta, firma un tomate. Muy buena, muy bueno. Mi amor no tiene un papelito. Decime una cosa, tuviste muchos premios, ¿no? Una estrella en Hollywood. Sí. ¿Cuántos Grammys, Celia? Tengo, ay, sí, un solo Grammy. Un solo Grammy, pero no importa. Señores del Grammy, ¿para cuándo el otro? Vamos, vieja. El problema del Grammy es que es tan difícil que aun cuando uno da más que gane uno, se tiene que sentir feliz. Y yo me siento contentísima. Bueno, ganaste estos premios, pero también dijiste que te gustaba, eh, ¿te gusta Thalía? Sí. ¿Te gusta Thalía? ¿No tenés miedo que te quiten los premios porque te gusta Thalía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero somos amigas, a lo mejor nos ponemos de acuerdo y ella me da el próximo amigo. Me lo pasa, no sé. Te voy a hacer un test musical. Bien. Yo te voy a poner pedacitos de canciones. Vos me das tu opinión. Ok. El primer tema que vamos a escuchar es del grupo Green. Quiero que lo escuches. ¿Cómo no sé? ¿Por qué te quiero, amor? ¿Por qué te quiero? Oye, basta, basta, que nos van a matar a los dos. ¿Qué opinas del grupo Green? Opino que Green en español es verde, ¿verdad? Sí. Entonces está un poquito verde. Tienen que echar un poquito para adelante. Pero llega, llega. El segundo te va. Natalia Orejo. Por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Podría cantar con Green. Está un poquito mejor, ¿no? Está un poquito mejor. Y acuérdate que a mí no se me permite hablar de las cantantes. Yo la encuentro bien. Puedo tener derecho a todo. Me da pena. No, pero puede... Bueno, pues que cante con Green. Y el último, el último. A ver. Tenés que hablar bien porque es de Palito que va a ser vicepresidenta. ¿Qué tal? Una letra, una letra. Qué poesía. Difícilísima, difícilísima. Qué poesía, qué poesía. Muy difícil, no. Borges, Borges. Palito. Palito, si vieras que yo le grabé... También quiere que cante con Green, no se puede. No, no, no. Sobre todo letrista y compositor es buenísimo. Y además es amigo mío. No porque vaya a ser vicepresidente, claro, que si va a ser vicepresidente y va a una fiesta, que me traiga. Por supuesto. Felicidades, Palito, suerte. Yo te quiero agradecer y en nombre de Azul Televisión y de toda la República Argentina esa telenovela que va a matar en Azul Televisión, que dejaste esos adelantos. ¿Qué telenovela? Esa telenovela es Celia de Lejos. Pero si llegó el material desde Miami la semana pasada. Habrá llegado, pero a mí nadie me ha contratado aquí para hacer novela. ¿Cómo que telenovela? Quiero que la vea. Mirá que no vas a acordar... Vamos a verlo, por favor. Ya llega Celia de Lejos, la novela de la reina de la salsa. Celia, aquí está la litiga de la compra. Espero no olvidarme de nada. Mira, dos kilos de coco, 20 latas de salsa. ¿Faltaba algo, chicas? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Pero no, chicas. Si azúcar compra siempre, hay como 40 kilos. ¡Azúcar, azúcar, nera! ¡Ay, cuánto me gusta y me alegra! ¡Azúcar, azúcar, nera! ¡Ay, cuánto me gusta y me alegra! Está bueno, azúcar, nera, chicas. Pero esta noche no te olvides de cocinar los bifes de costilla. Celia. ¿Está bueno? La costilla fue un error. Esa maldita, esa maldita costilla. Esa maldita, esa maldita. Muy buena, esa maldita. Muy bueno eso, muy bueno, pero esa no soy yo. No soy. No soy. Celia, te voy a hacer un test. A ver. A los famosos le hago todo un test. Otro test. Por ejemplo, vas a un bar y te traen un café que no te gusta. Entonces, ¿qué le pedís al mozo? Silencio, por favor. ¿Qué le decís? Primero, tráigame otro. Segundo, tráigame la cuenta. O tercero, tráigame... ¡Azúcar! ¡Eso es lo que le pido, azúcar! Fuerte el aplauso para Celia. Espectacular. Qué bien. Para que no se queden con las ganas. Bueno, sé que hay un cantante famosísimo que te está esperando en el escenario. Vas a ir con él, me van a cantar, ¿es cierto? Cómo me dan sorpresas a mí. Y son sorpresas. Sí, porque yo no lo traje. Pero vamos. Ayúdame a levantar porque no puedo sola. Vení, mi amor. A la una, a la dos. Y a la trepa. Así que... Anda, mi vida, anda. Vámonos, vámonos. Y suerte. Bueno, no se lo pueden perder. Anda tranquila, anda. Agárramelo así, güeyo. No se lo pueden perder. Fuerte el aplauso para Celia Cruz y Vicentito. Bueno, gracias, tuta. Ya ni Celia. Puse aquí una alegría porque eso hacía rato que no cantaba con Celia, ¿cierto? Bueno, vamos a cantar vasos vacíos. ¿Eh, todos? Música, maestro, vamos. ¡Bravo! No sé qué día soy, solo sé que debí salir y en cinco minutos perdí letras para hablarte a vos. Yo, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves que estoy sola otra vez. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. No me importa. A ver, no me importa en este juego. A mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos como un agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar ¡Gracias!